Bueno, mi nombre es Tiago Durán, estoy acá con Jason, ¿cómo era tu chido? Jason Cejas Pérez. Jason Cejas Pérez, decilo vos porque no me hace. Bueno, me llamo Jason Cejas Pérez y con Tiago hicimos, y unos compañeros más, hicimos un cortometraje relacionado a una frase que decía la flor más bella. Bueno, yo soy Anita Amante, el motor que usamos para inspirarnos era una frase que decía la belleza es admirar una flor hasta que se te pulvericen los ojos. A mí se me vino a la cabeza mi hermanita porque toda la vida le canté la flor más bella desde que nació. Hicimos el cortometraje en relación al lazo que teníamos nosotras dos. Nosotros estuvimos el sábado, fuimos a grabar a la Plaza 5 de Agosto, que hicimos todas las escenas, Facu nos enseñó todo lo que serían los planos, cómo se hace un proyecto audiovisual. Así que llevamos cámaras, sonido, todo, él nos brindó todos los dispositivos para poder hacerlo y con la creatividad sacamos un lindo corto, la verdad muy bueno. ¿Era la primera vez que estaban en esta experiencia? Sí, la verdad que sí, o sea, grabar grabamos todo porque tenemos celulares y grabar grabamos todos, pero lo que sería profesionalmente, digamos, tener... O sea, no es lo mismo, ¿no? Claro, no es lo mismo, porque tenés que seguir reglas, digamos. Cada plano tiene que tener un lugar y todo. Y tiene que tener continuidad, por eso todo se arma antes, por eso la preproducción y todo eso. Nuestro corto trataba de una mujer, de un político, que entra a una confitería y de repente sale de la confitería, recibe un mensaje o la llaman, me acuerdo muy bien, y la matan. Entonces queda a la duda del espectador, digamos. Bueno, como decía mi compañero, porque estuvimos todos de compañero, porque fue individual, pero en sí estuvimos todos incluidos, porque armamos un debate muy bueno de todo lo que presenta el cine, de los planos, del sonido, de esto, del otro. Nosotros tenemos, como es la costumbre ya de estudiar, porque lo estuvimos estudiando, pero lo pusimos en práctica y eso es fantástico, fantástico. Los chicos creo que van a volver a venir a Chacabuco. Así que el mensaje que le quiero dar a otras escuelas, o sea, a la escuela Manuel Begrano o a otra, cualquier escuela, que puedan, que ojalá puedan participar. Porque en este caso hubo mucha vergüenza. No tengan vergüenza y participen, porque la verdad que es espectacular, es increíble. Es una experiencia única, total, sí, sí, divino. La verdad que no tenemos palabras para describir lo bueno que estuvo. Así que bueno. No, que comience, no tengan miedo a demostrar lo que ellos somos, que se animen nomás, no hay nada que decir. Una experiencia inolvidable y ojalá se pudiera repetir de vuelta. La pasamos genial todo, nos llevamos bien aparte.